¡Suscríbete al canal! Ya han pasado casi tres meses y el panorama ahora es diferente. La intencionalidad hoy es justamente compartir con la comunidad esa segunda fase y delinear las siguientes estrategias que más que nada implica una intervención integral de parte del gobierno. Hubo un gran cambio, ya no se ve lo que se veía antes en esta zona, que era totalmente llena de personas con problemas de adicción por todas las calles. Son varias las actividades que se desarrollan aquí para recuperar este espacio. Han hecho campeonatos, cines comunitarios, talleres de prevención de drogas por parte de la policía, también hubo participación del subcentro de salud. Para conocer el avance de la zona, se desarrolló una reunión del Consejo para la Niñez y Adolescencia, donde se presentaron algunas cifras importantes para la zona 8. La DINAPEN reporta que son 312 adolescentes infractores detenidos, de los cuales 110 por posesión y consumo de drogas. Esta es la segunda zona intervenida en Guayaquil. La primera fue la Bahía de la Droga. Se espera que en este sector de la H continúen los cambios. Renata Matamoros, Gama Noticias.